Provoca malestar social en Venezuela la intención del presidente Hugo Chávez de gobernar por decreto durante un año, lo que ya fue aprobado en primera instancia por la Asamblea Nacional y está pendiente de ratificación. Hay mucho enojo en Venezuela y el enfrentamiento ya llegó a las calles, pero todo comenzó en la Asamblea Nacional, que ya le dio la aprobación al mandatario en primera instancia para que pueda emitir leyes por decreto durante un año, necesarias para salvar al país, que es por cierto el mayor productor de petróleo del continente y uno de los mayores productores del mundo. Hay un conjunto de equipos técnicos ya trabajando, un conjunto de leyes, y equipos técnicos, políticos, jurídicos, trabajando un conjunto de leyes en los nueve ámbitos. Bueno, tenemos que esperar que la Asamblea apruebe la delitante, esperamos que sea esta semana. Yo lo que dije anoche fue como reflexión, y bueno, y además lo vamos a hacer. Por un punto del IVA que nosotros incrementemos, que es uno de los más bajos del mundo, por cada punto aproximadamente recaudaríamos 5.000 millones de bolívares. Bien necesario, tú sabes el impacto de esta crisis, estábamos estimándolo en cerca de 10.000 millones de dólares. Pero la oposición política en Venezuela argumenta que no lo aprobarán, pues en otras ocasiones Chávez ha utilizado el gobierno por decreto para nacionalizar empresas petroleras, dictar leyes relacionadas con la seguridad y nombrar jueces. Esta Asamblea no tiene ética y moral, hablando de lo que significaría la legitimidad. No tiene legitimidad para aprobar una ley habilitante. ¿Por qué? Porque se sabe y está claro que el 26 de septiembre la composición de la Asamblea Nacional cambió. ¿Por qué un grupo importante de venezolanos decidieron cambiar esta Asamblea? Porque esta Asamblea no representa los intereses del pueblo venezolano. La Asamblea cambió, sí, pero la misma instancia legislativa ya le dio el visto bueno al presidente para que gobierne durante un año por decreto y podría hacerlo sin consultar ni a un solo legislador. Podría dictar leyes relacionadas con las finanzas, la tierra y las viviendas. Este jueves sería la siguiente votación en la Asamblea Nacional sobre la mesa y como argumento principal están los daños por las lluvias e inundaciones de las pasadas semanas. TBCN Continentes, Nelson Notario Castro.